Hola amigos, miren aquí andamos con una vecinita, vinimos a cortar unos pocos de nánchez que ya están maduros vamos a aprovecharlos para hacer bolis, para comer así nada más ahí les vamos a ir mostrando veamos donde está el árbol de nánchez, este está bien grandote, miren, vinimos a un potrero y ahí están tirados los que ya están maduros, esos los vamos a juntar para que vean que si es un potrero, aquí hay vacas están grandotes y están bien dulces, aquí vamos a ver cuantos juntamos miren, ahí siguen cayendo todavía, tiene hartitos el árbol, bueno, tiene bastante miren, al final, esto fue lo que juntamos de nánchez, todavía hay más, pero creo que con esto nada más voy a llevar este árbol de mango está bien grandote, miren, aquí más abajo está el arroyo nada más que está como montañoso, está bien bonito, bien lleno de verde pues está hermoso aquí, nos bajamos más abajo porque nos da miedo que se nos vaya a enredar una víbora en los pies ella dice que se iba a bajar, yo no voy a bajar porque mis chanclas están lisas y me voy a dar un sentón por ahí